Hoy te traemos una ensalada veraniega llena de nutrientes. ¡Hola cocinacas! Hoy vamos a preparar una ensalada de verano con arándanos y nueces. Y recuerda que al final del vídeo tienes la lista de ingredientes y te contaremos también el plato que publicaremos mañana. ¡Vamos ya con la receta! Lo primero que haremos será cortar el pepino en tiras. Vamos a presentar la ensalada por capas, comenzando primero por las hojas verdes que hayamos escogido. Pueden ser espinacas, canónigos, rúcula o lo que tú quieras. Colocamos encima el pepino y después las nueces y los arándanos. Para el aderezo echamos todos los ingredientes en un pequeño bol y los mezclamos bien con la ayuda de un tenedor. Echamos el aderezo por encima de la ensalada y ya estará lista para disfrutarla. ¿Qué tal? ¿Te ha gustado la receta? Si es así, ayúdanos con tu like, compártelo con algún amigo cocinillas y no te olvides de suscribirte al canal. Y sobre todo, dar a la campanita para no perderte nada. Y ahora sí, vamos con los ingredientes. Dos tazas de espinacas o rúcula o nuestras hojas verdes favoritas. Media taza de arándanos. Medio pepino. Un tercio de taza de nueces. Y para el aderezo, un puñadito de albahaca en especia. Una cucharada grande de miel o si no, sirope de ágave. Una pizca de pimienta. Una pizca de sal en escamas. Una cucharada grande de vinagre balsámico. Dos cucharadas grandes de aceite de oliva. Y no te pierdas el salmorejo delicioso que publicaremos mañana. Recuerda, en Cocina Casera un vídeo nuevo cada día. ¿Quién da más? ¡Chao Cocinacas!